el día de hoy voy a iniciar preparando la piel como en el vídeo anterior ya le puse agüita de balanceadora ya me apliqué el ácido hialurónico y estoy esperando a que se absorba y también voy a poner mi cremita de ojos para que que no se vaya crea que la el corrector me pidieron que este vídeo lo hiciera con luz natural es luz natural ahorita les voy a enseñar cómo es la luz natural apagando mis lámparas así es como entra la luz por mi ventana para que vean cómo es que se ve así es como se ve la luz de mi ventana la luz natural ya puse el fondo blanco así vamos a hacer el vídeo a ver qué tal nos sale hace unos días me llegó este que es el top secret de hidratación de la marca de benefit tienen aquí adentro en algunos detalles de cómo escoger tu rebase de maquillaje y están sacando una nueva que es el porfesional hidrate primer que vamos a probar hoy me hicieron favor de mandar estos tres que son el porfesional hidrate estos dos son este es el el original este es el que siempre utilizamos para que te minimice o más bien te disimule los poros muy abiertos y este es el que te deja una tonalidad como satinada voy a poner este en la zona central del rostro es color piel se siente muy en forma como de gel y lo voy a poner en la parte central del rostro y el otro lo voy a poner en las partes donde quiero que se me vea la piel más tersa ese color rosita muy clarito lo voy a poner aquí en esta parte de la parte alta este en especial es como para piel seca y para disimular poros ya que me peiné las cejas ya depende de qué es lo que tú buscas y te vas a echar un albercas o en la cita o algo así entonces pues te pones te haces una ceja a prueba de agua y de sudor como en el vídeo anterior que les comentaba yo si no puestas es una ceja normal dependiendo de los planes y yo me voy a hacer la ceja utilizando este que ser full proof brow powder de la marca de benefit está en el tono 5 y nada más quiero darles un poquito de más forma que no se vea tan de tantos hoyitos en la ceja pero que se siga viendo natural y bueno pues ahí estamos con las cejas que se vean naturales bueno esa es mi elección voy a utilizar un corrector como prebase de sombras esto es muy ligero y voy a utilizar esta brochita que me la mandó la marca de de bomb que te vas a tomar unos de estos productos que me hicieron favor de hacer llegar y es una brocha sintética plana sólo voy a utilizar una gotita me mandaron los de benefit este espejito que se ve muy bonito y está muy práctico para los vídeos así que vamos a utilizar y esta gotita la vamos a poner para iluminar el hueso de la ceja y ponerme una gotita en el área y la voy a difuminar con una esponjita para que quede más parejito y que retire el exceso del producto de el corrector voy a utilizar esta paleta que se llama check me to ibiza de la marca de vh cosmetics voy a tomar una tonalidad que sea neutra como color de transición nada más para darle un poquito de forma a el ojo para que este ojo se vea con más dimensión y me gustaría probar el de hoy estos que son unos liquid eyeshadow part de la marca que debajo que vienen en unas tonalidades muy bonitas este cual que más me gustó en el tono rose y lo voy a aplicar en el centro de mi párpado lo voy a difuminar con los dedos ahora voy a tomar un delineador que sea a prueba de agua en gel puede ser también un delineador que sea el lápiz y le tomas un poquito pero también que sea a prueba de agua y voy a agarrarlo con un pincel angulado para hacer como una mini ala aquí una vez que ya se elonga la dimensión del ojo nos vamos a rezar las pestañas y nos vamos a poner máscara tienes unas pestañas largas bonitas naturales pues adelante con el es insuficiente pero si quieres puedes usar unas pestañas postizas pero que sean muy naturales la gente de devolve me mandó estos dos pares de pestañas que se ven muy lindas me parece que las de color rosa son más naturales que son las paparazzi sólo la recorte un poquito porque están muy largas y ya colocadas pues si se ven naturales ahora pueden utilizar la técnica de base de maquillaje del vídeo anterior o esta que es también un poquito más rápida voy a utilizar un corrector que este es el de char y lo voy a poner por debajo de los ojos en el centro del tabique de la nariz la frente alrededor de el bigotín de la nariz y aquí esto va a ir acompañado de la mezcla de bases de maquillaje de la lumi y la de cc plus de it y esta mezcla la voy a repartir en el rostro alrededor de los correctores y entonces voy a agarrar la esponjita cosmética que está previamente humedecida y vamos a empezar a difuminar todo esto en su lugar empezando por los correctores claros después los vamos a incorporar a la base de maquillaje que ya estamos colocando y las vamos a recorrer a las orejas y algo y con esto se ve bastante bien la base de maquillaje que darle varios toquecitos para que retire la esponja todo el exceso y que se vea más natural voy a a sellar todo esto puede ser con polvos minerales o con cualquier polvo sellador pero en pequeñas cantidades entonces lo voy a hacer con una brocha voy a retirar todo el exceso para nada más hacerle unos cuantos toquecitos a la piel este polvo de fit me de maybelline a mí me gusta mucho la verdad es que me ha funcionado muy bien y ahora lo que quiero hacer es agarrar un polvo que me perfile un poco el rostro voy a utilizar la paleta de bisou en el tono de bronceado a oscuro muy ligeramente con la brocha angulada lo voy a dispersar hacia afuera y voy a hacer un contorno muy suave y lo vamos a vamos a afinar un poquito la quijada voy a utilizar un iluminador este es el de laura mercier y no me lo voy a poner en las partes altas voy a sellar un poquito esa parte de iluminación con este que es el o darling de mac y lo voy a aplicar con una brochita muy ligero y también lo voy a utilizar para iluminar el lagrimal como rubor voy a utilizar la paleta de rubores de billets cosmetics y voy a utilizar una tonalidad como coral clarita para darle más luz ya saben que no me gusta abusar del rubor pero pues un poquito un poquito vamos a regresar a los ojos voy a regresar a la paleta de billets cosmetics y voy a utilizar una tonalidad café en tono mate para ponerlo por debajo de las pestañas inferiores voy a poner máscara de pestañas solo en la parte inferior y pues así es como queda el maquillaje y ahorita voy a hacer la fijación del look bueno ya nada más estoy haciendo unos rizitos en el cabello para que se vea un poquito más arreglado todavía con movimiento que cuando le hagas así se regrese el cabello en la boca voy a utilizar este que es un labial que me gusta mucho de la marca de Italia Deluxe en el tono Barely Nude que es súper natural y un gloss el de Marifere y ya está terminado este look está como pensado para que te sigas viendo natural simplemente que te veas arreglada trata de utilizar productos que sean a prueba de agua sobre todo los delineadores o lo de las cejas etcétera y una base de maquillaje que se te vea natural que se te vea como color piel natural eso yo creo que es una parte muy importante de que se vea un look sexy, adaptable, fácil y que en un momento dado que si te tallas con algo, con alguna camiseta o con algo prácticamente se vea tu piel abajo pero tu piel del mismo tono de la base sin hacer algo escandaloso y que se vaya desgastando poco a poco pues no que sea así que te hagan así y se vea ahí un hoyo de abajo tienes tu piel roja o este llenita de granos y arriba está como que muy rezanado entonces siento que este look es perfecto como para ese día de San Valentín mi blusita es de la marca Nina Crochet se las voy a enseñar esta es la blusita, es transparente, es como de tipo ombliguera con manga a tres cuartos yo la pedí así, es esta, está súper bonita, súper elegante les dejo aquí las redes sociales para que si quieren la busquen tiene otras monerías que yo ya encargué para que vean y apoyen una empresa mexicana bueno, sin más por el momento, bueno pues les doy las gracias por haberme acompañado el próximo video va a ser también de tendencias para este San Valentín a lo mejor va a ser algo un poquito más cargado, más femenino, con más color pero desde mi punto de vista siento que este es un look perfecto para una cita para ir a comer, para ir a cenar, para ir al cine y para estar con tu pareja, recargarte, besarte no pasa nada, se te va a ver la boca natural si te despinta te la retoca, súper sencillo así que coméntame si es que tú piensas lo mismo o pregúntale a tu pareja que tipo de looks le gustan si les gustan naturales o les gustan un poquito más cargados y los chicos por favor, los chicos ayúdenme, comenten comenten que es lo que piensan acerca del maquillaje de una mujer en el día de San Valentín nos vemos, bye bye